¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Nos saludamos acá ¡Bienvenidos! Nos saludamos acá, nos saludamos acá ¡Oye, nos saludamos acá! ¡Nos saludamos! Ya, si nadie está saludando ¡Mierda! ¡Nada de figurar! ¡Somos todos iguales! Me ha ido a la réptula aquí al lado Me ha ido a amenazar que hueá No, 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 mira, escucha, escucha Ya, ya, ya ¡Aaah! ¡Qué hueá! ¡Tu hígado! ¡Mira, Andel César! ¿Tú cachai el César Cristian o no? ¿César Live? ¿Y? ¿César Live? César Live ¡Bah! Twitch.tv barra César Live Ja, ja, ja Chistosos Pero si te da bien y acéptalo ¿Cuántos millones hay que hasta allá al mes? Ponte tú, yo no puedo comprarme una Red Bull diaria Porque si yo soy youtuber no ¡Ja, ja, ja! Estaban a 990 Me compré una ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y el dinero fue a jalar? ¿Va a jalar coca? Verdad, porque los youtubers jalan ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué? ¿Qué? Dylan Hanna Mentorato Ah, qué chistoso Entonces, no hace nunca chistes Por ese mismo motivo ¡Ja, ja, ja, ja! Por hablar de nuestros sentimientos Y de qué nos parece la llegada de la primavera ¡Ja, ja, ja! Si fue hace... ¿Cómo hablar de esa, güey? Fue hace dos meses Hoy tengo un güey que se llama Victor Y tiene una foto del frente patriótico Manuel Rodríguez ¡Compañero Salvador Allende! ¡Ey! ¿Tienes cuenta? A eso es a lo que me refiero Ni si jugamos Matamos Paco ¿Entonces vamos a jugar esa, güey, muerta del Counter? ¡Si! ¡No! ¡No digáis eso! ¿Qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar Counter? Que ahora no me gusta tanto el Counter Que prefiero jugar Fortnite que Counter Con esa, güey, te la dije todo muerto ¿Qué opinas de esa, güey? Mal, Pugen, muertísimo Pa' eso jugamos Overwatch JA, 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 JA El mejor chiste que ha contado esto, güey JA, 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 JA JA, JA, JA JA, JA Este rato como ahí, así como en el video Aquí a ponerte a tiempo si te gusta Figurar Una foto al César Una foto al César, nosotros Atrago pa' cabo El video que se llame El César Live y los demás Y sus amigos El apuesto César Díaz más 3 Nos estamos quedando sin juegos Sin ideas, mi weón No estamos intentando nada Nada nuevo La misma mierda que funciona Pero si el otro día jugamos Takataka online Jugamos Takataka Fuemos el Haxbal Haxbal Tenemos que jugar Haxbal Que buena clave Nos vamos a jugar Counter Join the room Vamos a ver como queda Va a quedar chistoso Nadie lo sabe Nadie lo sabe Que wea Que wea Que estábate aquí ando así we El Christian Te llamando la atención Te llamando la atención Te llamando la atención Te llamando la atención ¿Por qué no jugamos Counter Si no me carga? Como no te voy a cargarla we Ay por el amor a Jesús Ya jugamos Counter mejor Ya jugamos Counter Gané Gané la batalla El Dilan falta El Dilan Dilantero Dilantero La gente Se fue el weón Se fue el Puta el mono concha Ehm ¿Por qué estamos ahí? Ehm Estamos en el Counter Estamos en el Counter Lo abre Necesitamos un quinto El Alex Ya me damos al Alex ¿De dónde eres tú? De penco De penco Así como Terle gratuito Así como Véjate sordo ¿Y ahí de dónde eres? Jajajaja Una partida nomás Porque es más fun Y la chucha este juego Si podemos jugar Pinturillo Y la alargamos Listo saco Si Pues la alargamos Cosa de que llegue Puta Pasados los 10 minutos El video no hay Igual va a poner Así como No Unos 5 minutos De relleno De todo lo que hablamos Al principio Escuchen gameplay Ir a sacar otros 3 Con cueas Y rellenamos Con el final Oye ¿Ha escuchado que el César Ahora que este es streamer Se cree experto En todos los temas? Yo robo cajeros Y me siento ofendido Chúbalo Chúbalo Este video se puede mostrar En internet O sea en YouTube No, no, no Te desmonetizan De la vida El canal Y la falopa ¿Cómo va a parar yo? Chúbalo 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 ¿Cómo va a parar yo? Ando robando cajero Te sale igual ¿Te puede leer el del video? De hecho tengo falopa ¿Cómo entra la par... Oye Alex ¿Entraste a la hueá o no? Oye estoy entrando ¿Estoy entrando? ¿Estoy echando? ¡Pero echando hueá! ¡Pero echando hueá! ¡Pero quiero echando al fondo! ¡Estoy echando! ¡Estoy echando! ¡Pero chas de mi tenero! ¿Cómo el Cristian? ¿El Cristian igual? Yo lo normal Pero el Cristian no es... ¿Soy de Linares hueón? Pobelito culiao ¿Quién queda más lejos? ¿Tome o Linares? ¿Verdad que el Cristian es oficialmente guaso? Porque no tiene cine ¡Oh el culiao guaso! ¡No pero ahora soy de concepto! ¡Estoy de concepto! ¡Estoy de maipuay! ¡Estoy de maipuay! ¡Poño es como el final de Santiago! Estoy al lado de las vacas yo Y estoy tapado en cine ¿Tapado en sida? También Oye está el Dylan Si es que no me hablaban Todo este rato Algo me deciden Dejalo Si el cabrón quiere dejarnos hablar Oye Está meditando Está meditando Es que después digo alguna weá Y... ¿Y qué a ver? Y me dicen que robo pantalla Ya está robando pantalla Ya está robando pantalla Se está haciendo la víctima Mucho LOL me atrofío la cabeza ¿Por qué he jugado con muchos lords? Sí, entonces como que no sé disparar Yo no jugué con usted ayer porque... Ah, no, porque si nosotros nos fuimos a acostar todos No es que el niñito llegó tarde A la una de la mañana Cabrón, ¿qué crees? Y estos dos... Mandar una foto con las lords apagadas Y la Alexa ¡Uy, la Alexa! ¿Cómo se le dice a la Alexa? ¿Alexa? ¡Oh! ¡Oh! ¿No escuchas a la Alexa? ¡Alo! ¡Alexa! Si no estoy con parlan, te voy a jugar en ridículo ¿Pero por qué me tratáis mal, perro con... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oye que es solito? Mira... Mira, tú por lo menos no perdí como... El toque de bueno Cuidado, güey, le dije que... Por eso lo dije ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Cuidado ¿Dónde está? ¡No! ¡Oh! Soy un César, no tengo vista periférica No tiene nada para criticar nomás Soy un César Tengo la visión... ¡Cero dos, el güey malo! ¡Cero dos! ¡Ya, no! ¿Estamos jugando con un gato bomba? Y con Ronaldo Nazario ¿Por qué te sabías esa güey, eh? Porque es la carta del FIM, el Superprime Verdad, el FIM era el representante número uno de... ¿Cómo es la güey? ¿De T? Capitán, Capitán 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 embajador El embajador del Tak Mahal ¿Tak Mahal es de la India o no? Sí, po Igual me gustaría ser indio, güey O sea, hindú No Indio ¿Y qué tiene ser indio? A ver, ¿qué pasa? O sea, es que es peor ¿Por qué? ¿Este güey le ha dado con decir? Sí, güey Hay unos fondos Buena, güey, es derecho humano Aparte, se le voy a dar derecho humano a los... Está jugando con mi cerebro, güey Está nervioso, está nervioso ¡Lo sabe qué hacer! ¡Lo sabe qué hacer! ¡Siente la tensión en sus glúteos! ¡No puede hacer nada! ¡No puede reaccionar! Está a la derecha, güey A la derecha ¡Uuu! ¡Te la jugó! ¡Se ha hecho el humo! ¡Se ha hecho el humo! ¡Uuu! ¡No! ¡Qué grande! ¡Ojo! Le quite daño yo Pero es que en 50 ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Qué güey al Dilan! ¡Uuu! Siendo que es yo O el Dilan lo prendió ¿Quién era el que giraba? ¿El Fito? ¿Te acordaste ahí? ¡No! ¡Giraban! ¡Un poquito de agua de Hugo! ¿Quién quiere agua de Hugo? ¿Quién quiere agua de Hugo? Deja hablar así, güey ¿Qué estáis hablando? Animal ¿Quién quiere un poquito de agua de Hugo? A veces pregunto porque concha de tu madre sigo siendo tu amigo Oh dios ¡Muere! ... ... ... ... ¡Muere! Cuando sale el counter 2, wean? ... Es verdad que esta de moda que salga el numero 2 ¿Y el LOL 2? No, ese ... ... ... no me voy a poner hago una golpe eh ah what the fuck what the fuck oh que triste ah no shh 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 roll like that roll like that roll like roll like jajajaja mira que usted lo va a mandar al whatsapp ya mmm que de paso bueno mira el grupo dale orto culo popin jajajajajajajaja orto culo jajajajajajajajajajajajaja hay unos brandas popin No, 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 no Tengo la bomba ¿Por qué era tanta risa, weón? Es que en la cara es lo menos culo A mí no me dio risa Está bueno Buena, buena Alex, qué genial Alex, el weón ¿Dónde está? En medio Un brazo vino para ver ¿Dónde está? Oh, me lo pego ¿Quién te lo pego? Yo tenía la izquierda igual ¿Qué lata de juego de mierda? Espérate ¿Dónde se fue? ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo enojar, jugarlo con su psiqui El Christian volvió, ¿no? Para pegarle a la señora Así se descrita El Christian le pega a la señora Y se mata a los gatos Ah, malo Ahí llegó, ahí llegó El Christian le pegó a mi señora Aló Hola Viste, se acaba de desquitar En los puños sangrentados Ya ¿Por qué lo voy a echar? Porque le gana a la señora Ahora Mira, primero que mataba gatos Que hace pego mujeres Jajajaja ¿Tenemos su render y jugamos pinturillo? Ya vamos pinturillo Here we go Vamos al pinturillo El diler a la gresa ¿Oye, Cristian? ¿qué te pasa, Julio? ¿Y qué, wea? Quería agarrar hasta combos. Dima el tiro Viste poner la capa ¿Te ch medes? Vamos a poner el código, Cristian Abusador No No voy a jugar en este, vamos a poner otra No, no, mesa número César, César Abusador César Abusador de menores Manten el link No, 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 no Mesa 2875 Ya, código César Abusador Pues yo no podía ahí entrar No, pero eso era el Axal Axal Anal Oye, César, ¿tu mamá cuánto cobra? Hola, soy Alex Buenas noches ¿Te llamáis player? Me toca Listo, me toca Vamos a jugar bien 3, 2, 1 No Yo digo jugué Saqué mi tableta Saqué mi tableta ¿Cómo hacer oso? ¿What? Me di cuenta que tenía como mil letras ¿Cómo adivinó este juguero sin nada, weón? Es fácil Pero weón, si no había nada y adivinó Dilantero, le toca Dilantero, le toca Vamos, Dilantero A ver ¿Cuánto lloro? Vamos a reportar ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Un refrigerador? ¿Cómo hacer un refrigerador, weón? Pero, ¿Cómo hacer un refrigerador, weón? Nadie se muere con tridenta, verdad, culeado ¿Qué? Ahí lo pusiste ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero dejes de hacer esos monos culeados, que eroso, weón? ¿Qué me ha hecho ahí? ¿Qué? 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 No ¡No entiendo! ¿Qué? ¡No entiendo! ¿Qué? ¿Por qué se ríen? ¡No voy a ver! ¿Por qué se ríen? ¿Qué tengo que escribir... ¡Qué brutaleos! Mentira... ¡Multicolor! ¡Bullados! ¡Bullados! ¿Esos son los hueones? ¡Oh! ¡Ya! ¡Cáete! ¡Prof�toria! Nosotros no necesitamos escribir palabras para que nos entiendan. ¡Cáete! 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 Pero se veía venir Ya te voy a dejarlo dibujarte y dibujar bien Bueno, dale, es Juliado, tiene una mierda de punto, güey Oh, ya Quien es el influencer Quien es el influencer superior a todo No, este huele muy bien ¿Qué? Ah, ya No, mira el Juliado Meil Tiene elefantosi No, no, esta wea ¿Cómo no debes saber? ¿Cristian Juliado? ¿Cristian está tirando un fósforo? Es un cable USB ¿Cáña? O en el meo dibujo ¿No ves que está tirando un cable USB al agua? Estaba pescando señales Esperé toda mi vida para ese chiste ¡Una la fa! ¡Una la fa! Otra ¡Así se escribe! ¡Es como un torpedo! ¡Una wea! ¡Es que no riemos! ¡No me reportes! ¡Eso está fácil weón! Estoy a uno C Suspico, ya está dibujando ¡Oh! ¡Una weón! ¿Qué es eso? ¡Una wea fácil! ¡Eso es una 6-2 rayas! ¡Pero bueno es como! ¡Pero bueno es como! ¡Oh! ¡Una tola con dos detajos! ¡Una tola con dos detajos! ¡No entiendo nada! ¡Player! ¡Ojense a este player! ¡Cómo olvidar a player 877k! ¡The best gamer! ¡The best gamer! ¡No quiero reportar! ¿Qué esto? ¿Algo qué? ¿No? Tengo ¡No! ¡¡Ah! ¡Jajajaja! ¡No ha hecho un toque culiado! ¡Se murió! ¡Que! ¡Que es esto! Cintia tengo 50 puntos, soy una hueonao No entiendo, accidente Yo entendí a tropelle, mira la huea tonta Igual, para arriba Atropelle, a tropelle Bueno, ¿Pues eres tonto? ¿Puedo que quiera el Alex? No, yo gano Kieran ni cagando lo pillamos ¿Por qué? ¿Por qué este hueon? Que gusta jugar a algo ¿Cómo? ¿Aún nunca te enseñaron a vicar dentro de los márgenes hueon? ¿Qué es eso hueon? ¿Qué es eso hueon? ¿Qué es eso hueon? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y verde No 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 comprendo ¿Qué es esa huea roja que tiene abajo? Sangre Sobredasis ¿Gerales te responde de hueon? Ah, el sangre pues hueonado Oh, lo digo que mal Mira, imagínense Me gano el Dilan, fuck No, no, ¿qué? La huea ¿Qué problema el cerebro? ¿Cómo está el Dilan hueon? ¿Otra hueon? No puedo quedar último No ¿Y se va el hueon? Sí, ya Voy a medar yo Voy a medar Buen final de video Voy a medar Este hueon tiene que terminar Este hueon se va a medar Ya Ya meo Se meo en el PC Y ya Se acabó el video No 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 No